Hoy mi papá me tomó la mano y me dio 100 pesos, yo le dije, apá, ¿por qué me das dinero? Y a esto respondió, tú no digas nada, y cerró mi mano, sé que no es mucho dinero, pero yo lo veo como un tesoro, porque me pongo a pensar, todo el sacrificio que hace mi padre para ganar un poco de dinero, ya que mi padre es músico y no me da pena decirlo, ya que gracias a eso nunca falta la comida en mi casa, y con mucho esfuerzo me dio escuela, a veces no le pagan muy bien, hay días en los que no duerme, y lo he visto llorar, porque ya no hay eventos, y siento super feo, me doy cuenta que soy muy afortunado de tener un padre como él, y si algún día llegara a faltar, me muero. Pido a Dios que pronto termine esto para volver a mirar a mi padre haciendo lo que más le gusta, su música y su gente, y mirar aquel destello en sus ojos, simplemente verlo feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!